Música Muy buenas que tal chicos y bienvenidos una vez mas a TechvideosTV Bueno gente como habéis visto el video de hoy es especial Como os dije ayer iba a traer un video diferente Y es que nunca había traído nada igual al canal Al final me he lanzado a la piscina He decidido enseñar mi cara Y es que aparte de que muchos me lo habíais pedido Creo que hay que dar un paso mas adelante Y en este caso pues quería que vieseis quien soy Para tener un poco mas de cercanía también con vosotros Bueno chicos como veis estoy super agradecido Por todo el apoyo que me habéis dado hasta ahora Jamas había pensado que podía llegar hasta esta meta Que es de 500.000 suscriptores Que espero que sigamos creciendo Y de verdad que tengo que deciros a todos vosotros Que estáis ahí viéndome Que muchísimas gracias por todo el apoyo que me habéis dado Ya sea dando un like a un video Viendo mis videos, comentándolos O cualquier cosa que hayáis hecho De verdad os lo agradezco Además en el video de hoy Quiero aprovechar para decir mas cositas Que voy a traer al canal Cosas nuevas que estoy seguro además De que os van a gustar En este caso chicos como he dicho Voy a empezar a salir en los videos Y por lo tanto quiero proponeros Alguna cosa nueva Os voy a dejar aquí arriba una encuesta En la que vais a poder opinar Si queréis que salga mas en los videos Que no salga tanto Que salga solo de vez en cuando O que salga por ejemplo En las introducciones de los videos Además también quiero deciros chicos Que en la descripción del video Vais a encontrar mis redes sociales Donde voy a dejar ahí mas fotos Voy a empezar a subir mas fotos de mi Y me vais a poder conocer un poco mejor También en las redes sociales Vais a poder opinar para algo muy importante Y es que tengo pensado Hacer un video de 50 preguntas Y respuestas sobre mi Así que si quieres conocerme un poquito mas Puedes ir abajo en la descripción del video A mis redes sociales Y escribirme por cualquiera de ellas La pregunta que tu me harías Para que yo responda En ese video lo que haréis Será coger varias preguntas Y responderlas en un mismo video Y bueno además de esto chicos Quiero traeros mas cosas nuevas En este video Quiero deciros acontecimientos Que van a venir Y es que una de las cosas Que voy a cambiar Es que voy a poner fijos videos Todas las semanas Se que la verdad Que he traído videos un poco Cuando me venía bien Y depende el día Pues lo podía subir o no Pero en este caso Me voy a comprometer a subir videos Todos los lunes Todos los miércoles Y todos los viernes Esos 3 días Voy a subir fijo video Todas las semanas En cuanto a la hora chicos Dependiendo del país en el que estés Puede ser mas o menos A la tarde o a la noche Pero como digo Lunes, miércoles y viernes Subiré videos todas las semanas Bueno chicos Esto quiere decir Que si hoy estamos a miércoles El próximo viernes Es decir pasado mañana Va a haber un nuevo video Que además estoy seguro De que os va a gustar A muchos de vosotros Por lo tanto No te lo pierdas Y simplemente quería deciros eso Y también por último Que voy a cambiar el logotipo del canal Que voy a cambiar algunos diseños Que yo creo que están mejor Y que os van a gustar Así que simplemente Espero que os guste Este cambio que he hecho De verdad agradeceros A todos vosotros El apoyo que me habéis dado Y sin nada más que decir Como siempre Mi nombre es Gonzalo Desde VideosTV Y nos vemos En el video del viernes Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!